Estamos efectivamente en el Espacio Cultural Le Parque, estábamos hablando con Paula Tejada Gómez, con Daniel Talquenca y con Diego Gareca hablando de la obra de Armando y en este interín, durante este rato, bueno, tuvimos la suerte de escuchar una cantidad de músicas con esa poesía increíble, ¿no?, de Armando. Y yo te preguntaba, ¿cómo había sido ese encuentro entre ustedes? El encuentro, por supuesto, él era mucho mayor que yo, pero para mí fue un tocar el cielo con las manos, porque que él, digamos, se bajase, digamos, en un escalón para poder, para él darme la oportunidad de poner una música, para mí fue una cosa increíble, muy accesible, muy didáctico, sabía realmente lo que quería y lo que veía en la vida, nunca se cayó, ¿no es cierto?, a partir de un niño en la calle que él se describe, siempre defendiendo los derechos humanos, siempre defendiendo la vida real, no la ficticia, no la del vivo, sino en esencia lo que tiene que ser el ser humano, que tiene que trabajar con la bondad, que tiene que trabajar con la vida que verdaderamente tiene que ser de los pueblos, ¿me entendés?, para poderla reflejar. Sí, recién entre las músicas que escuchábamos, no sé, elegir, porque por supuesto que queremos escucharte, queremos escuchar algo de la música que hiciste junto con sus poesías, ¿qué podrías elegir? Hablábamos del Tomero recién, ¿no? De la cueca del Tomero, el Tomero fue un personaje... Muy importante, muy importante para esta región, claro. Porque Mendoza es hija del agua, del deshielo, pero este señor es el encargado de repartir el agua por todas las acequias que vos ves acá en Mendoza, ese señor prácticamente es el fundador, Mendoza es un desierto, todos los árboles que vos ves acá están plantados por la mano del hombre, y el Tomero es el encargado de regarlo. No quiero extenderme, quiero cantarte la canción. Por favor, dale, sí, sí, claro. No hay que ver el Tomero. No hay que ver el Tomero. Soy el Tomero, pastor del agua, canta en mi sangre la antigua copla rural, y no hay que ver el Tomero, no hay que ver el Tomero. no hay que ver el Tomero. No hay que ver el Tomero, no hay que ver el Tomero, Aquí aprendió la vida, a hacer paz en la tierra, los ojos en el cielo, el corazón de Greva. Y no es mi oficio, soy el que toma y da Cuando yo vuelvo de madrugada Y he navegado los horizontes del canal Sueño que sueño que soy tonada Vengan a verme, yo soy Mendoza Y hace mil años estoy regando este cantar Del agua clara, de la rosa Aquí aprendió la vida Hacer paz en la tierra Los ojos en el cielo El corazón te grega Y no es mi oficio, soy el que toma y da Esa es la cueca Que bárbaro Gracias